One right beside you is where I belong ¿Bueno? Hola amor, ¿en dónde estás? Ya estoy aquí y muero por ver a mi esposa Amor, ya voy en camino, se me hizo un poco tarde Pero espero no tardar más de 20 minutos Te amo, te quiero ver y te extraño ¿Acaso estás escuchando nuestra canción de bodas? Ah, sí, me encanta recordar ese día cada que escucho esta canción Yo amo escuchar tu voz, te quiero ver ya amor, te amo Yo te amo a ti mi amor No sabes cuántas ganas de pasarte y no soltarte ni a mí Amor, Paige, ¿qué fue eso? Paige, ¿estás ahí? Paige, responde ¿Estás ahí? Paige, responde Hola mi amor, ¿cómo sigues? ¿Te bromeando? Disculpa, te conozco ¿Estás bromeando? Ya Nunca pierdes el sentido de mi amor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paige, quiero volverte a invitar a salir Quiero que nos conozcamos de nuevo Recuperar lo que alguna vez tuvimos Porque te amo, extraño Paige Quisiera algún día poder amarte de la manera en la que tú me amas Ya te conquisté una vez Y lo voy a volver a hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!